Música Ya estoy grabando Hola ¿Quién preguntó? Ahí vamos de Terkuchis De Terkuchis Mira bien el chato Y Manon viene atrás San Joaquín Ranch Un poquito cargado Un poquito como húngaros para dorear Llevamos un poquito tarde para dorear Pero bueno vamos a ver si podemos dar una Una primera espiada En este segundo intento para nosotros Tercero para el chato El primer fin de semana de diciembre Ya se deben de empezar a mover los venados Traemos arco, rifle, escopeta, ballesta Tirabolita azulera Y todo lo demás Vamos a ver si hay suerte Lo que no traemos es Aldo Pero bueno Ahora verá Ya llegamos Ya llegamos ¿Qué hermano? ¿No grabo entonces? No, no, haz lo que usted quiera Ya estoy grande, ¿no? Ya está grande Sí, el señor ya está grande ¿Cómo están? Buenas tardes Echa tirri Va por todas las canicas Oye, ¿por qué van tan pegaditos ustedes dos? Ah, porque nos queremos un chingo No, traemos a la Railby acá No, traemos a la Railby acá Ya pasamos por el guía estrella El Railby boy El Railby ¿Estás listo o qué Railby? Listo, listo ¿Va a haber algo este fin de semana o no? Ojalá, ojalá que salga algo de verse Por lo pronto vamos por La bicicleta vagabundo o la Harley No, es una Una chopper Una chopper Una chopper Una chopper Que no se dice Bueno, listo Ya llegamos una vez más aquí al Rancho San Joaquín Este... Esta tarde voy con el chat a acompañarlo Porque tenemos visto un par de venados ahí manejos Uno muy bonito Pero son venados que ya Ya llegaron a una edad de Algunos 5 años 4 o 5 años Y... No traen la genética que Que realmente andamos buscando Uno de ellos a lo mejor incluso hasta más grande Entonces muy aprovechable Están bonitos Este... Mano va a otro punto Donde se han estado viendo venados nuevos Va empezando la temporada Entonces... Cada semana que venimos Salen venados nuevos Y entre esos venados se vio un 8 muy bueno Va a ir a ver si lo puede ver Para apreciarlo de cerquita Porque el chat lo grabó de lejos Y dice que está bueno Este... Entonces... Si han estado saliendo venados nuevos Vamos a ver qué Vamos a ver unas cauteadas la primer tarde Y... A ver si hay suerte El control lo hechí Y... 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 Tenemos tres machitos Ya se fueron Tres machos, un jabalí Un millón de hurracas Y vienen más Música 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 Están las hieleras vacías O sea, sí Hay que llenarla Ustedes Obviamente todos sabemos lo que es una Chopper Una moto con manubrios así Como que más arriba de lo normal Bueno, han dominado Querido el chato La semana pasada Y es el Chopper Entonces vamos a ir en busca del Chopper No tienen Chopper, miren Ustedes alcanza a ver Yo creo que sí Pero bueno, el caso es que vamos por el Chopper Por lo pronto, para inaugurar Management bag Pero muy arriba Pero ya está muy arriba Pero ya le acomodaste la cosa esa Y estas flechas tan bonitas Gracias, hermano Es un emprestamiento que me hicieron Emprestamiento Porque las flechas son de Mauro Y las plumas son mías Las flechas son de mano Válgame Dios Gracias, hermano ¿Por qué? Se ve por aquí en Trabaja Quiero aprovechar este momento Para agradecer a mis buenos amigos De Forrajer Elizondo Forrajer Elizondo Nos ha apoyado a grandes trofeos Durante muchos años Y también durante muchos, muchos años Ha apoyado a toda la comunidad agropecuaria Pero sobre todo Y ustedes lo conocen Y lo saben muy bien El maíz virginiano con olor a manzana No hay mejor atrayente para el venado Con la blanca Que el maíz virginiano con olor a manzana De Forrajer Elizondo Es una herramienta clave Y necesaria Para cazar un gran trofeo Así que nuevamente Muchas, muchas gracias A mis amigos de Forrajer Elizondo Gracias por el apoyo A todo el ramo agropecuario Y gracias por su siempre apoyo A todos los cazadores Con ese maíz virginiano con olor a manzana De Forrajer Elizondo Antes de ser espiada Ayer en la tarde Vinimos a este mismo punto Buscando un par de venados De manejo Salió uno de ellos Pero estábamos esperando A ver si salía otro Que tiene una característica muy bonita Que los cuernos están Totalmente para arriba Y lo estamos apodando La Chopper Este anda tirando mucho Chapo Potter El Chapo Potter Y el halcón milenario Miren Hoy si hay suerte Está bruto el día Ha estado bruto el día Hemos visto bastantes venados Venados nuevos Este Entonces Esto apenas empieza Está venteando Y está briciando Casi todo el día ha estado Igual se quita un poco Y se viene Está muy bueno el clima Nada más Ahorita empezó el aire Un poco más fuerte Un machillo chiquillo Y un jabalí ¿Dónde está güey? ¿Dónde está güey? ¿Dónde está güey? Aquí, aquí ¿Dónde está con la carpeta? ¿Dónde está? No se vea No lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí 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 Ah, ya, 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 ya. ¿Está grabando? Sí. Bien pegado, güey. Bien pegado. Fue muy rápido esto, no grabamos nada. ¿Dónde sacó de onda? Porque había un acuario diferente. Cacería muy rápida. Sí, porque no habíamos visto nada. Las tardes han estado calmadas, las mañanas han estado mucho mejor. Pero bueno, ¡pumpas, pumpas! ¿Dónde le manejo el rancho todavía? Empezando. Empezando. El último salió. Tiene que bajarle los poderes por si se ofrece, güey. No, 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 me quise ofrecer, güey. El típico pumpas. No, pero tienes que bajar los poderes también por si de repente estás, este... Cualquier cosilla. Tienes que sostienes, está vivo porque luego te metes al lente y traes poderes. No lo enfocas y no lo metes al lente. Es correcto. Vamos a ver. Cabrón, qué bonito está el main bean, güey. Qué bonito está el main bean, era nomás. Bruto. El chopper. El chopper, 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 chopper. Seguimos dándole manejo al rancho de San Joaquín. Este venado lo habíamos visto ya muy tarde, no le pude alcanzar a tirar. Le venimos a hacer cacería y no salió. Y ahorita en la tarde estaba yo viandito y haciendo mucho aire nublado. No habíamos visto nada más que un venadito muy chico y un jabalí. Y ya estábamos, pues, ya medio desaguitados, pero de repente estaba asomado ahí detrás de una nopalera el canijo. Y, este, le dije a Mauricio, ahí está. Me asustaste, güey. Este, y salió y luego se empezó a correr hacia, más hacia para adelante. Sí, como que se asustó. Se asustó, nos vio y, este, y se paró y ahí mero ahí sin tiro nomás. Pero seguimos dándole manejo aquí al rancho. Qué bonito está la característica de los manubrios para arriba, ¿eh? Sí, son venaditos que no queremos la genética de este tipo, ¿no? Entonces, este, estamos... Sí, digo, aquí Mano se va a encargar de enseñarles algo de lo que hemos estado viendo ahorita a principio de temporada. Y, la verdad, David, estamos viendo muy buenos venados con muy buena genética. Y, pues, bueno, hay que manejarlo. Y, pues, aquí estamos, bien pegado. Bien pegado, Chato. Muy buen tiro, ¿eh? Fregón. Estamos de grandes trofeos. Iniciando la temporada, ánimo. No los puede dejar unos solos, chico. No los puede dejar unos solos. Porque luego lo hacen destrozos, güey. ¿Qué hicieron? Pompás. Pompás. Sí, literal pompás. ¿Y bonito? Big bang. Big bang. ¿Navagabundo? Ah, sí. Sí. Ah, está chido, güey. Está frágame. Está bien chido, güey. Está bien padre, güey. Está bien. El vagabundi. Se murió todito. Pasó y guiné en sus huellas. Bien pegado. Muy bien pegado. El vagabundi. Queremos seguirle dando manequitos, ¿eh? Porque igual es ocho, igual, pero, pues, ya no. Ya no, ya no. Tiene su carácter. Tiene su carácter. Y. Gracias por ver el video Gracias por ver el video